...de lo que ha sido el compacto del partido, así se fue llenando el estadio, así llegaba River Plate. Cuando me refiero al VAR me refiero que vos, para que tengas dos penales, tenés que llegar al área. Y River permanentemente ha atacado en la jornada de ayer, o por lo menos lo ha intentado. Y los penales terminan siendo penal. Muy bien, toda la previa del juego, los equipos a la cancha. Hubo algún revuelo en los primeros días de la semana en relación al precio de las entradas. Hoy los costos son muy altos en la vida de los argentinos. Y el fútbol no es la excepción. El saludo de Juan Pablo Carrillo con Marcelo Gallardo, arquero formado en River Plate con dos etapas en el club. La última bastante infeliz. Y volviendo al estadio monumental. Bueno, esta es la primera acción. Dos minutos. A Edo Valdés no puede creer cuando el árbitro peruano termina sancionando el penal. Estamos hablando de Víctor Carrillo. Después de observarlo. Algunos errores va a terminar encomendándolos el árbitro con el VAR. Ignacio Fernández cambia el penal por gol. En siete minutos del primer tiempo River se ponía en ventaja. La verdad que el juego ha sido bastante interrumpido. Al VAR ya lo conocemos. Lo vamos conociendo cada vez más. Sobre todo en el último tiempo. La verdad que la jugada del penal, del primer penal para River, después de observar lo que fue la plancha de la Rivey, es compleja por ahí darte cuenta de movida, ¿no? De una. Para eso está el VAR, justamente, para sacar las dudas. Ya estamos en 17 minutos. River seguía atacando. Hay que hablar también del rendimiento de River más allá del reglamentario. No está bueno minimizar el funcionamiento de un equipo por lo reglamentario. Tanto Casco tuvo un partido extraordinario en sociedad con De La Cruz. Dos jugadores tolerados por el entrenador que encuentran el pico de su rendimiento en el último año. Santos Borré volvió a jugar realmente muy bien. Ha tenido otro partido aprobado, quien también estaba en deuda en el último tiempo. River que ataca. River que presiona. River que permanentemente está buscando el arco de enfrente ante la postura de un rival que, la verdad, bueno, sabíamos todos que venía a defenderse a la Argentina. Es muy difícil jugar en el Monumental, claro está. Hay un equipo con algunas limitaciones. Se lo ha notado ayer. Si en River se extrañaba a Pitti Martínez, bueno, hoy De La Cruz puede ser una especie de reemplazante. Hubo juego brusco, además de una oportunidad. Hubo mucha polémica. Los jugadores de Cerro Porteño, la verdad, que en distintos momentos del partido mostraron su enojo, su disconformidad con lo que estaban viviendo. River también tuvo un gol anulado por mano previa, correctamente anulado. Hay que insistir con los niveles individuales de Nacho Fernández y también de Palacios. que son dos futbolistas que están funcionando como el arma de River. Acá se anula el gol por la mano previa de la cual estábamos hablando. Bueno, y después otro penal para River, que Santos Borré termina cambiando por gol. Tocando la pelota hacia afuera, sale Carrizo. Saca las manos, pero se lo lleva totalmente puesto. Era penal. Y River termina imponiéndose. Me parece que con la mano de Suárez tampoco quedan dudas. Cuando se lleva la pelota con la mano para la asistencia hacia el área. Fue final y hay testimonio después del triunfo de River 2 a 0.